Ahora ya conseguí O olvidarme de ti Y dejarme sufrir Hoy por fin ya comprendí Que el amor no es para mí Por un amor perdí, por un amor sufrí Soy un idiota Perdí a mis amigos, perdí todo y olvidé de mí No quería ser así Pero ahora ya entendí que el que se enamora Entrega todo pero algún día por amor va a sufrir Si te enamoras pierdes Brian Portilla ¿Y pa' qué le escribo? Si ni leer sabe Soy un hombre nuevo y a eso del amor quedo en el olvido Hoy salgo a rumbear y voy a disfrutar Por el que lo merezco Que venga la que quiera, si quiere pasión La llevo conmigo Soy aventurero, tremendo galán Y no me enamoro Por un amor perdí, por un amor sufrí Soy un idiota Perdí a mis amigos, perdí todo y olvidé de mí No quería ser así Pero ahora ya entendí que el que se enamora Entrega todo pero algún día por amor va a sufrir Si te enamoras pierdes Por un amor perdí, por un amor sufrir Por un amor perdí, por un amor sufrí Soy un idiota Perdí a mis amigos, perdí todo y olvidé de mí No quería ser así Pero ahora ya entendí que el que se enamora Entrega todo pero algún día por amor va a sufrir Si te enamoras pierdes